Y esta mañana hacemos contacto vía telefónica con Ana Saiz, integrante del Comité Conciudadano para la Observación Electoral. Nos conversaremos, platicaremos sobre la violencia en época electoral. Buenos días, Ana. Buenos días, Ana. Muy buenos días, Maru, Manuel. Gracias. Ana, con todos los casos de aspirantes a cargos de elección popular que han sido asesinados en el actual proceso electoral, ¿podemos pensar que las autoridades se encuentran realmente rebasadas? Pues nos preocupa mucho desde el Comité Conciudadano porque ya desde el 17 de mayo habíamos observado ya un debilitamiento generalizado en las instituciones clave para, en general, combatir la corrupción, la violencia y el uso de recursos públicos con fines electorales. Sin duda sí nos preocupa mucho porque para una elección libre es absolutamente necesario blindar de la violencia para no inhibir la participación. Nos preocupa, hemos observado, por ejemplo, con mucha tristeza, el feminicidio reciente de la periodista Alicia Díaz González en Monterrey y en Guanajuato, tristemente, el 23 de mayo, en Silao, en un mitin de la candidata del Partido Verde Ecologista de México, se presentan y asesinan en ese momento del mitin a un hombre. Y estos actos, para los integrantes del comité, significan actos de terrorismo electoral, así le llamamos porque es este fenómeno de violencia que se viene dando en el contexto del proceso electoral y que inhibe la participación libre de las personas. Sí, sin duda. Se podría hablar de daños colaterales, entre comillas, de esta violencia. Ana, ¿cuáles serían estos y qué sectores son los más afectados? Es muy preocupante que se dé esta violencia y lo peor es que la tenemos generalizada en distintos estados del país. Por ejemplo, nos preocupa también muchísimo y sentimos muchísimo la muerte del supervisor electoral apenas el 21 de mayo en Guerrero. Esta gente que se encarga de ir revisando, de ir capacitando a todas las personas que van a ser funcionarios de casilla día con día. Sin duda, el país vive un contexto de violencia y esto afecta el proceso electoral. A nosotros nos preocupa la libertad de la gente para poder salir a votar, ser parte de las instituciones electorales, participar como funcionarios y funcionarias de casilla, libremente como candidatos, poder ir a los mítines políticos tranquilamente, poder participar en libertad. Eso en una democracia es indispensable para poder tener elecciones libres. Ana, es la tercera ocasión que el observatorio presenta un reporte en materia electoral. ¿Cuál es la incidencia del observatorio en la construcción de la democracia en México? Pues hemos tenido incidencia porque somos una organización, somos un conjunto de organizaciones y de personas preocupadas por la democracia en el país. Cada quien tiene sus actividades y en general en los procesos electorales unimos fuerzas para hablar y proponer en el proceso electoral. Hemos sido una organización constructiva, elaboramos una propuesta de reforma electoral en la cual se tomaron en cuenta diversas cuestiones para las modificaciones electorales que se han vendido dando en el país. Y eso va a ser lo más importante que venga después de la elección. Creo que siempre el sistema electoral es perfectible y ahora el reto consiste en simplificarlo y lograr que sea accesible y claro para todas las personas en México. Bien, Ana, también hay un cierto impulso a este clima de violencia desde los propios candidatos, recordemos esta propuesta del bronco de cercenar las manos de quienes roben y de algunos columnistas y periodistas que más bien parecen sicarios de la pluma, se les ha bautizado en las redes sociales. ¿Qué opinan de esto? Tienes mucha razón, Ana, nos preocupa muchísimo porque se siente el clima de violencia en todos lados. En las mesas de la comida de las personas está una descalificación constante por la preferencia A o B de cualquier persona. En las discusiones se sienten ásperas, ríspidas, en las redes sociales. Y sí preocupa muchísimo desde el comité el discurso contrario a los derechos humanos. Por supuesto. Para nosotros, para vivir en una democracia, tiene que haber un respeto absoluto de los derechos humanos. Y sí nos preocupa mucho el llamado que se hace en concreto, por ejemplo, del bronco, acciones que están evidentemente fuera del contexto legal mexicano y serían completamente inaceptables y un retroceso en materia de democracia y régimen de derechos humanos. Entonces, sí estamos haciendo un llamado concreto en el pronunciamiento que acabamos de lanzar y que será entregado formalmente a las autoridades a conducirse dentro de los límites del discurso democrático. Por supuesto queremos debate, por supuesto queremos libertad de expresión, pero sí dentro de los límites del respeto a los derechos humanos. Es muy importante para nosotros. Sin duda. Bueno, Ana Saiz, integrante del Comité Conciudadano para la Observación Electoral. Muchas gracias por tu participación esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días. Y estamos a sus órdenes. Puedo... Qué amable. Síganos, por favor, en el Twitter, arroba ccconciudadano. Sí. Y pueden consultar los textos completos en www.comitéconciudadano.org. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días. Hasta luego.